¿Qué tal hijos? Estoy haciendo también el review de la película de Yo Robot Esta película la compré nueva en el Blockbuster Esta nomás venía con la edición del Blu-ray Esta sí la compré nueva Esta sí me llamó mucho la atención porque fue el día que salió en el Canal 5 Esta película y la verdad dije, sí, sí la quiero ver La quiero tener en mi casa ahí para verla cuando se me antoje O que me gustan muchas películas futuristas, a mí me encantan este estilo Y me gusta mucho porque hace buen papel este Will Smith Y está muy emocionante la película sobre el tema de que muchos temen De que los robots nos dominen y nos quieran matar a sus creadores y todo eso Esto es lo que no me gustó Pues de que no era un formato de pantalla completa Me hubiera gustado que hubiera sido en pantalla completa Bueno, yo le pondría a este un 8 Un 8, yo sí se lo pondría Porque si estuviera en 3D me encantaría más Espero que les haya gustado hijos, adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!